Gracias a la alianza entre Canal Troy y Estudio TV, los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la mejor tecnología al servicio de la televisión. En total son alrededor de 60 personas, 3 unidades móviles, 3 equipos de fly, 5 sistemas de microondas independientes, 2 motocicletas debidamente automatizadas, el helicóptero y su centro de producción específico, son 18 cámaras en total en actividad permanente, 5 centros de edición. Con la experiencia del Canal Troy en eventos deportivos y con el respaldo de la ANTV, los televidentes se deleitarán con las incidencias de las 11 etapas. La decisión de nosotros no fue difícil de tomar por la condición del Troy, que por lo menos ha acompañado siempre a su clásica de Santander, a sus ciclistas, que sabemos que está promoviendo otra gran carrera, que es amigo del ciclismo. Serán tres horas diarias de información con la señal original del Canal Troy para todos los regionales del país.